Un saludo para todos, ofreciéndoles siempre mi oración y enviándoles mi bendición. Seguimos en la reflexión del mensaje que los obispos en la Asamblea Plenaria pasada hemos dado al pueblo colombiano. Y hoy nos fijamos en el aspecto de dar un paso hacia el cuidado de la casa común. La creación es un don de Dios. El agua, el aire, los árboles, todo lo que es vida, es don de Dios. Ciertamente con el ser humano al centro, que cuida y protege y custodia la naturaleza. El Papa Francisco nos ha insistido en sus escritos de cuidar la casa común, es decir, la tierra, la creación, para poder vivir todos en armonía, en paz, reconciliados con Dios, con nosotros mismos, con nuestros hermanos y con la naturaleza. Ese cuidado implica ser muy responsables en todo lo que tiene que ver con la creación y sobre todo con el agua. La responsabilidad implica el gasto prudente y mesurado que tenemos de este recurso natural, pero también el de conservar la naturaleza limpia, no contaminada, para poder vivir también sanos los seres humanos en la creación. Ese cuidado de la casa común es el cuidado de nuestra propia familia, de nuestra propia casa, en el hogar, para vivir todos en armonía, que es lo que nos pide siempre la palabra de Dios. Tenemos que vivir perdonados, reconciliados y en paz. Y la reconciliación, recordemos, es con Dios, con nuestros hermanos, con nosotros mismos y con la creación. Y que el Señor a cada uno de ustedes los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.